Eh, muchos llamados, preocupados inclusive nosotros también, por el estado de salud en estos últimos días de Ulises, que, bueno, ha atravesado una enfermedad, ha tenido una enfermedad delicada, que ha sido asistido, por suerte la pudo cursar en su domicilio, obviamente, con asistencia médica, y hay mucha preocupación e interés porque tiene unos compromisos para este fin de semana, creo que este fin de semana, o próximamente, que cumplir, y obviamente no sabemos si los va a cumplir, pero yo estoy ya en contacto con su, con su manager personal, este, con Ariel Capozuca, que, este, bueno, nos puede brindar información sobre su estado en este momento, si tiene ya seguramente el alta, o estarán en eso, o el parte médico. Ariel, ¿cómo estás? Buen día, el gusto de saludarte. Sí, no, buen día, Alberto. ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Me gustaría, Ariel, te molestamos por esta razón para conocer detalles de Uli, cómo está, este, si lo ha visto el médico, qué ha dicho, cómo, cómo, cómo está su salud. Sí, lo estamos, lo estamos viendo todos los días, obviamente, ha sido controlado, porque estábamos mucho ocupados, porque en estos días se complicó un poco la cosa, estuvo bastante grave y, pero bueno, gracias a Dios fue me armando y hoy se encuentra bien, ¿no? Hace un ratito estuvimos con los médicos, viéndolo y se encuentra en excelente estado, así que, gracias a Dios estamos perfectos. Bueno, y hay muchos llamados, él tiene compromisos para los próximos días, ¿verdad? Sí, 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 tiene compromisos, hoy lo vio el doctor, él le dijo que, que bueno, él estaba, está apto físicamente, ¿no? Ajá. Había que ver anímicamente cómo se encuentra, porque bueno, esto fue, lo vimos hace un ratito el doctor, anímicamente cómo se encuentra para enfrentar esos compromisos, ¿viste? Claro. Y cómo, cómo se ha ido. Es decir que, desde el punto de vista médico, su enfermedad, digamos, ha sanado, hay que ver si él está espiritualmente, digamos, en condiciones como para llevar adelante un baile que es de tres horas, cuatro horas. Sí, 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 él se encuentra bien, a ver, esto pasó recién, recién vimos el doctor, estoy aquí en su casa, estoy con él, si querés le preguntamos. Ah, estás, estás con él, ah, estás en la casa vos, estás en la casa. Sí, 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 por favor, por favor, a ver, bueno, mirá vos, sí, a ver, estamos intentando hablar con Ulises. Hola, hola, hola. Hola, Uli, ¿cómo estás mucho? Hola, Gato, te habla, buen día. ¿Cómo estás, Dagui, todo bien? ¿Cómo están todos en el tiempo? Bien, bien, mirá, bueno, el gusto de saludarte, bueno, lo llamamos a tu manager para saber cómo estamos, no sabíamos que íbamos a caer con vos. Bueno, ¿cómo estás? Contanos, ¿cómo andás? Bueno, la verdad es que evolucionando bien, un poco mejor, fue algo que comenzó con dolor en el pecho, mucha tos seca, y bueno, como estamos acostumbrados nosotros a trabajar en la noche, pasar un poco de frío, y el otro no me preocupe tanto, pero el martes ya me agarró muy fuerte, así que bueno, tuvimos que llamar al doctor y, bueno, tomar estos recaudos que eran necesarios de no subir el escenario para seguir desgastándome por una cuestión de que estaba con defensas bajas y demás. Sí. Así que, pero bueno, la evolución ha sido buena, un poco ya se empieza a poner aburrido cuando no está tanto tiempo en la cama, así que tenemos ganas de volver al escenario y, bueno, de cumplir con la gente que siempre ha estado apoyándonos del otro lado. Agradezco a toda la gente que se ha acercado a la oficina, con carteritos, con cartas, con cosas, apoyándome. Y la verdad que, bueno, esto es muy gratificante para uno y, bueno, vamos a tratar de cumplir con lo que sea pendiente de ahora en adelante en estas fechas, ¿no? Está bien, es decir que te sentís bien, digamos, el médico te ha dicho que estás bien, te miró todo, qué sé yo, te dijo, está ok. Y vos te sentís bien, digamos, espiritualmente, estamos bien, con pilas para arrancar, para cumplir con estos compromisos que tenés ahora. Estamos con pilas, estamos con pilas, sí, la verdad que uno, bueno, ya lleva tanto tiempo en esto, son 23 años que uno viene laburando, que, bueno, también hay cositas que hay que empezar a cuidarse, vamos a cumplir con estos compromisos que tenemos, pero, bueno, también estamos viendo desde que si será la última plaza de la música, capaz que me tome un tiempo hasta fin de año, capaz que cumplimos con estos compromisos y, bueno, ya pare un poco para estar un poco más con una vida normal y, bueno, poder cuidarme un poco más de la salud, algunos detallitos que tenemos que cumplir. A ver si yo entiendo, ¿estás pensando, estás planeando tomarte como un año sabático, una cosa así, parar unos 6, 7 meses, un año? Y digamos, digamos que sí para, porque, bueno, tengo también algunas infecciones en los riñones, cositas que hay que pulir y, bueno, mientras uno está trabajando, está mucho tiempo de viaje y hay cosas que no van de la mano con lo medicinal. Así que, bueno, vamos a ponerle la fila para, bueno, tratar de descansar un poco, vivir como vive cualquier ser humano, disfrutar un poco de la vida y, bueno, retomar, capaz que el año que viene, con mucha más fuerza. Es decir que me estás dando como un título, Ulises cumple sus compromisos ahora y descansará hasta 2024. Y lo tratemos de mantener en secreto, ¿qué te parece? Justo caíte en el lugar equivocado. No, bueno, simplemente es como ir avisándole a la gente que, bueno, estamos pensándolo y creo que va a ser lo mejor para mi salud y, bueno, también para mi familia, que, bueno, vamos a poder disfrutar un poquito más en lo cotidiano. Yo creo que me parece que has elegido la mejor opción. Si el médico te ha dicho, bueno, te hemos sacado de esta enfermedad que te costó un poco ahí, porque, bueno, hay que recuperarse de todas estas cosas y me parece que el ámbito ideal para poder mejorar todo el motor es descansar, desenchufarte y el escenario conspira contra eso porque cuatro horas, todas las noches, que la noche, que dormir mal, que el colectivo, que subir, que bajar, no es el mejor ámbito para sanarse. La verdad que no, se complica, bueno, y esto, mis colegas seguramente que también están de acuerdo cuando uno dice que el desgaste físico es muchísimo porque, bueno, recorrer el país, uno se sube tres horas al escenario, pero hay que recorrerlo en colectivo el país y, bueno, es un desgaste físico muy, muy grande que, bueno, la larga trae muchas consecuencias y antes de que sea tarde preferimos prevenir antes de que curar y, bueno, ponernos en condiciones óptimas para un buen regreso. Está bueno, pero lo lindo es que escucharte bien, yo te escucho bárbaro, así que te digo, te soy sincero, esperaba, esperaba mientras me decía tu manager, te voy a pasar con Ulises, esperaba escuchar una vocecita ahí media apagada, por suerte no, por suerte no, así que, bueno. No, 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 gracias. Gracias a Dios, ya pasó la peor parte, hoy me siento muy bien, ya me levanté un poquito de la cama, ya lleno en la cocina, una vida más normal, pero, bueno, hay que estar cuidado hasta el fin de semana para tampoco tomar frío y, bueno, recuperarse al 100%. Bueno, ¿tenés pensado irte de viaje a algún lado, cambiar de paisaje? Y eso lo vamos a ver según lo que diga el médico, porque ahora vamos a seguir tratando de que las cosas estén en condiciones, digamos, la parte física y corporal. Claro, tenés que, bueno, te han permitido hacer estos dos, tres shows ahora del fin de semana y después seguramente un poco más de recuperación todavía, digamos, te han puesto como, ¿viste cómo llevé el auto al taller? Bueno, para estas vacaciones va a tirar unos días, después tráigamelo de nuevo. Con estas cubiertas llegué a sacar los pasos, estoy ahí y cambiando las cubiertas para poder seguir el día. Sí, bueno, aparte hemos tenido la complicación de la garganta, la operación de la garganta. Cierto. Varias cositas que han ido sucediendo que, bueno, ya uno se pone a pensar cuando está un poco más grande que esto no es un chiste, que no solamente se trata de ser exitoso ni llegar a un puesto en un ranking que no nos cataloga como personas, hay que tomar precauciones por lo personal que creo que es lo más importante. Está bueno. Sí, Uli, ¿te bancás vos a hacer dieta o esas cosas o es medio duro? Y en eso, todo eso es lo que tengo que empezar a cambiar de hábitos y cosas por la comida, la mala alimentación, el viajar, llegar tarde a los lugares, comer siempre casi lo mismo, que es el asado para todos, y bueno, cosas que hay que prevenir para estar en las condiciones. Bueno, vos sabés bien porque te alimentás muy bien, así que me imagino que debes saber de lo que es comer carne todos los días o gastar. Sí, sí, sí. Pero es horario, ¿no? Sí, claro, uno manotea lo que tiene más, la pizza, el sanguichito, y bueno, todos los días eso, obviamente que no es la mejor salida. No es la mejor salida. Sí, no, la verdad que no. Está bueno. Bueno, ¿lo has hablado con tu familia todo esto ya o todavía no? Y estamos en eso, estamos en eso. Bueno, estamos esperando que recuperarnos un poco para, bueno, ya plantearle definitivamente más o menos cuáles van a ser los pasos de ahí. Está bueno. Bueno, así que estás decidido, ¿no? Sí, más o menos. Sí, sí, un poco voy a extrañar, obviamente, pero bueno, creo que es hora de que uno se tome conciencia y la persona es lo más importante. Hacelo, 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 hacelo. Hacelo, sos joven y podés tomarte ese tiempo para vos. Hacelo porque te lo merecés, vos te lo merecés, sos un laburante, lo has hecho, te lo has ganado, nadie te regaló nada. Invertí en vos, un poquito invertí en vos. Así es. Invertí en vos. Así es, la vida. Bueno, te mando un abrazo grande, Uli. Un abrazo para todos y uno muy fuerte para vos. Bueno, un abrazo grande. Chao. Chao, la vida. Hasta luego, hasta luego. Bueno, buena noticia. Sí.